Sé que hay muchas cosas por hacer Puedo ver que hay barreras por romper Hay corazones que se aman Puede ser que algún día tú y yo podamos ser Sé que no hay distancias por haber Sé que nuestro amor puede vencer Sé que hay corazones que se aman Yo lo sé Que las miradas pueden todo entender No entiendo por qué yo te amo Tal vez mi corazón me dice que eres lo anhelado Sé corazones que se aman Como tú y yo No comprendo las etapas del amor Sé que los problemas se pueden resolver Sé que no hay misterios que esconder Los corazones pueden tocarse ya como ves Y dime si puedo mostrarte de una vez No entiendo por qué yo te amo Tal vez mi corazón me dice que eres lo anhelado Sé corazones que se aman Sé corazones que se aman Como tú y yo Como tú y yo No comprendo las etapas del amor No comprendo las etapas No comprendo las etapas del amor Ay, 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 ay Amén